... ¿Qué tal amigo? ¿Cómo le va? Este es un nuevo encuentro de Corrientes con Botá. Muchos eventos ocurrieron los últimos días, tanto en Corrientes, en El Chaco, en Formosa, en Santiago del Estero, en Santa Fe, en Entre Ríos. Nosotros comenzamos hoy por... ...en Mercedes Corrientes, La Jura Brasford, en Mercedes Corrientes. Buenas tardes ya, disfrutando de estar en esta muestra que vuelve a tener el colorido que nunca deja de tener. La verdad que es muy linda la muestra, por lo menos en lo que a Brasford se refiere. Con pocos animales, pero muy buenos, muy buenos. Quedamos en las dos, tanto en macho como en hembra, con filas excepcionales, con gente que sabe trabajar, que sabe lo que está buscando, y con un público, el de Mercedes, que es muy exigente, porque son ganaderos de corazón, de tradición, y son buenos ganaderos, entonces son muy exigentes. Y creo que, bueno, llegamos al final con toros, con tanto en macho como en hembra, ejemplares, para mi gusto, muy importantes, pero muy importantes para la raza. Además, el gran campeón quedó en Mercedes nuevamente. El gran campeón quedó en manos de Mercedes, en el Tigre. La verdad, un toro con el nivel de aseguramiento que a mí me gusta, y muy funcional, con una conformación carnicera, con características de fertilidad importantes, circunferencia crostal importante, con un prepucio muy funcional, un toro que desplaza 940 kilos, sin ningún inconveniente. Yo te digo, primó, como decía al final de la jura, los funcionales de los individuos, porque cualquiera de ellos, tanto en macho como en hembra, en esas filas que me quedaron, van a ser o padres o madres de planteles. Bueno, y la gran campeona, le contamos a la audiencia quién fue. La gran campeona, todavía no sé qué cabaña, aunque te parezca mentira, no... Ah, es la gran campeona, es una vaca que corre con la ventaja de que la vengo viendo desde ternera. Recién ahora, al finalizar la jura, viene el cabañero y me dice, esa es la hija de una ternera que me había gustado muchísimo, que había entrado en la categoría ternera, y entró la vaca preñada, y ya viendo desde estado de una cría, y vuelta a preñar una vaca carnicera. Dos vacas me impresionaron muchísimo. La de una vaca de pilagá, por el nivel de aseguramiento que tenía, por la fertilidad que estaba demostrando, una vaca que se desplazaba a Bararo, y esta que salió campeona, que ya estaba preñada por segunda vez, y una vaca que verdaderamente, una pureza racial. No, 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 ya te digo. Me gustó muchísimo los individuos que quedaron al final, y creo que son individuos importantes. Entonces, en nuestra nacional, que ya te digo, para mí, es la mejor muestra de Brafford del mundo. O sea, si estos individuos hubiesen andado muy bien en la nacional, es porque te estoy diciendo que fue un nivel excepcional en Mercedes. Bueno, Julio, te dejamos que descanse. Gracias y feliz estadía en Mercedes. Ya te dije que no tengo que descansar, porque uno no se puede quejar de hacer lo que le gusta, de estar entre amigos, así que siempre bien recibido a Mercedes, y para mí, un placer. Rodrigo Roldán, bueno, hoy con Cabaña el Tigre, nuevamente el Mercedes. Rodrigo, muy buena jura, muy buenos resultados. Bueno, sí, yo creo que sí, la verdad que muy contento. Sacamos el gran campeón individual del lote, y el lote gran campeón de generaciones avanzadas, y creo que ahora, bueno, el último premio, que es el que más nos interesa, que es el gran campeón macho a Bozal. Así que muy, muy contento. Con una hacienda, creo que llegó bien preparada, creo que, bueno, Mercedes siempre tratamos de venir con lo mejor, porque nosotros hace muchos años, el remate, que mi abuelo empezó con la Cabaña, tiene un remate anual acá en Mercedes, donde ya harán casi 30 años de remate. Creo que, bueno, es una devolución para la gente que nos ha comprado siempre, de traer la mejor genética acá en Mercedes. Así que contento por el premio, y, bueno, hay que meterle ahora para ver si podemos, el año que viene, llegar con la misma calidad de toro. Bueno, Rodrigo, contame un poquito la historia de este toro, gran campeón. Bueno, el toro es realmente un toro destacado, ahora va al centro de Acuarone, a congelar semen, para la venta de semen que tiene el tigre, la parte del tigre genética, digamos, que es la parte de todos los toros sobresalientes, que tenemos todos los años, siempre lo mejor vamos dejando para que vaya al centro, lo que creemos que se justifica. Y, bueno, es un toro que ya desde chico, nosotros siempre apartamos alrededor de 25 toros, que ya vienen con una alegría un poco mejor, que la torada rústica de campo que hacemos para el remate. Pero siempre con una ración también liviana, como nos caracteriza al tigre, un toro que siempre se ha destacado por sobre el resto de la camada, un toro que ya lo venimos siguiendo hace mucho, porque siempre fue punta de toda su camada, así que un toro que creemos va a ser interesante para ocupar. ¿Madre y padre? Madre de una vaca del tigre y el padre de Cachapé. Bueno, ¿cuántos años tiene? Un toro de 3 años con 960 kilos, empezó en la admisión, y 46 de circunferencia crotal, así que creo que un toro que tiene bastantes cosas para aportarnos. ¿Y el campeón de lote individual, cuál fue? El campeón de lote individual es un hijo de Magno, con sobre una vaca del tigre, también un buen toro, un toro de 42 de circunferencia, con 960 o 950 kilos también, un toro largo, un toro que creo que caracterizó al tigre siempre, de tener un toro de bastante seguro, así que contento, porque dos toros muy uniformes, que han caracterizado a la hacienda nuestra siempre, el tipo de toro, así que muy contento. Bueno, felicitaciones a toda la familia, y a doña Julia también, que estaba presenciando la juta. Sí, doña Julia es la alma madre de todo esto, así que, bueno, muy contento, creo que ella también va a estar muy contenta. ¿Y la patrona? Sí, la gente. Pañalas Mercedes, Resistencia Chaco, bueno, presente Mercedes, con la gran campeona de la muestra, ¿cómo te va, Mauro? Muy bien, muy buenas tardes, y la verdad que, estamos muy contentos, por haber sacado la gran campeona, acá en Mercedes, en la patrocinada de la Brafford, ya venimos, digamos, participando en varias exposiciones, con logros importantes, pero este fue un orgullo para nosotros, porque es la primera vez que participamos en la muestra, y estamos muy contentos, como te lo dije, digamos, la verdad que en realidad, la hembra es la que obtuvo el premio, pero atrás de ella, hay un equipo de trabajo familiar, yo soy el veterinario, digamos, y el genetista de la cabaña, y el resto del equipo, que es mi papá, mi hermano, mi hermana, y mi mamá, digamos, están trabajando cada uno en su área, y nos da orgullo, digamos, para seguir adelante con estos logros. Bueno, ¿cuál es la conformación genética de esta hembra? Bueno, la hembra, la 272, es una hija de Grafite, por una marcasilla A355, que viene de la línea Arturo, y por parte padre, y tiene por parte de abuela, digamos, la línea King Wally 2, de la pelada. Ejemplar es excelente. Sí, excelente ejemplar, es una definitiva de la cabaña, que ha obtenido, digamos, una ternera en la pista también, que salió campeona ternera menor, en la pista del día de hoy, y también está preñada, digamos, por Magno, y ya tiene embriones, nacidos en el campo, ya de sus dos flashings, antes de que se haya preñado, y posterior a su preñez, a su aparición de este año, ya otra vez obtuvimos, una cantidad de embriones importantes, porque la vaca, la verdad que es muy fértil, digamos, intrínseca y extrínsecamente, es muy importante aclarar eso, porque aparte de la conformación, digamos, carnicera y femenina, que la atribuye, la parte reproductiva es muy importante, sobre todo en la hembra. Estuvieron en la Nacional Brafford, ¿verdad? Sí, estuvimos en la Nacional Brafford, sacamos la gran campeona ternera, este año, y la verdad que también participamos, por primera vez, en Panergo, con premios importantes, campeones de categoría, en la fila final de en hembras. Así es, lo vimos. Así que felicitaciones Mauro, vos, seguramente esto es un trabajo de familia, y un equipo detrás de toda la familia. Sí, así es, muchísimas gracias, y muy contentos estamos, el equipo de trabajo de las Mercedes. ¿Va a salir a la hembra? No, la hembra no, se la reserva, digamos, para la madre de la cabaña. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!